Ok, ya. Bainaú, ¿me entiendes? Ese es para moverlo aquí, ¿verdad? Yo no puedo hacer tanto lobo. ¿Me entiendes? Es lo que se usa aquí. No es del año, pero... Algo es algo para moverlo. ¿Me entiendes? Ahí llega. Pero tengo los granos encogidos. Ya le dicen que hay que quitársela. La nieve. Pues es ella que tengo frío. ¿Quién yo? Ah, ¿me la vas a quitar? No, ahora no. Está loca como está el frío. Ese es fácil. Espera tú. Espérame, espérame. Empuque aquí, empuque aquí. ¿A qué sabe eso? Agua. ¿Era es bueno? ¿Era es bueno? ¿Era es bueno? ¿Era es bueno? Sí. Eww. Yo tengo que quitar. No, 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 nada. Nada, como sea. No, así nunca se va el chicle. Esto es apiapéo. Sí, bro. Al final. Eh. Fue acá para allá arriba. No. Ahí no es él. ¿No se ve bien? No. ¿Qué pasa si no le quita la nieve? No, el carro no se calienta bien. Oh, porque es frío. Sí. Ya, ya, pues. Para pagar el celular, ya. Ya. ¿Van a decir nada? Ya, la gente no está en claro que luego es que bajan el disco de mi hijo y lo van a ir a jugar al final. Ya. No.